Organizar y agilizar el ingreso de pacientes sospechosos o enfermos con la COVID-19 en MOA es el objetivo fundamental de las llamadas Mesas Coordinadoras de Salud Pública, asumidas en su mayoría por jóvenes. Constituye un proceso fundamental para la atención al convalesciente y evita la demora en su traslado. Nuestro trabajo consiste acá en la mesa en definir para dónde van los pacientes, de darle las camas, la ubicación real de los pacientes que vienen de las áreas de salud, nosotros aquí nos encargamos de definirla. También las altas médicas y los traslados de un centro de aislamiento a otro, de un centro de aislamiento a un hospital de alta categoría, ya sea de Holguín o de acá de MOA, que atiende la parte de la región desde Franpais, Agua y MOA. La base de datos nos permite tener un control de los pacientes que están ingresados, los pacientes que salen de alta, cuáles se les confirma el ingreso después que se les manda de la mesa para que ellos confirmen, los pendientes que se remiten al hospital, que normalmente se pasa del policlínico hacia el hospital, pero si en alguno de los hospitales de campaña se requiere de pasar al hospital, también se hace la operación de transferir lo que sería solicitud de la mesa de nosotros, solicitamos a que se pase el paciente para el hospital. Pero cada decisión que se toma en la mesa coordinadora municipal es avalada por el criterio médico de acuerdo a las comorbilidades de los pacientes. Y lo otro es que muchos de estos casos tienen ciertas enfermedades añadidas que están en un momento agudo o que tienen alguna crónica que están agudizadas y entonces yo, como médico aquí, defino si realmente tiene criterio para ir al hospital o para ir a otro centro. El seguimiento en tiempo real resulta una ventaja y se apoya en la constante comunicación con los centros asistenciales, tal es el caso del hospital de campaña para pacientes pediátricos en el cimiternado Amistad Cubolanda. Nosotros actualizamos la base de datos de aquí del centro, damos ingreso, alta, o sea, los médicos que hacen su diagnóstico, ingresan y dan alta, ya nosotros lo hacemos aquí, pero digital. De igual forma sucede en el policlínico Juan Manuel Paez, con alta afluencia de ciudadanos con infecciones respiratorias a su cuerpo de guardia habilitado para ello. Una vez que llega el paciente allá abajo, al cuerpo de guardia, llaman acá arriba, dan sus nombres, sus apellidos, aquí lo ingresamos a la base de datos y ya minutos más adelante nos mandan la ubicación del paciente y ya ahí es donde va el paciente. Sin embargo, para lograr que todo este engranaje funcione, se deben erradicar las deficiencias que se señalan diariamente en el grupo temporal de trabajo de enfrentamiento a la COVID-19. Realmente nos quedan todavía algunas cositas que tenemos que limar para que esto realmente llegue lo más cerca posible a la perfección. Es fundamentalmente tener la información a tiempo, la comunicación de las unidades con nosotros, la comunicación lo más prematura posible desde los centros de aislamiento hacia nosotros en cuanto a alta, alta médica, que el paciente cuando se le dé alta demore lo menos posible en el centro de aislamiento, regrese a su casa lo antes posible, que son cositas e insatisfacciones que todavía no quedan por parte de los pacientes. Keiner Pereira y Rubiel de la Cruz AVI, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.